Y no paramos que vayas Ya no se puede Estamos con la mejor música norteña Recordando la música norteña A todos los amigos de Oaxaca Mandamos saludos al amigo de Durango Amigo José Que dice así Esta canción de Grecia Ella supo valorar Y te aseguro que lo va a lamentar No, no, no Que cuando estés triste Tú rinas tu bella sonrisa Tienes que dejar todo atrás Esto no puede tu vida arruinar Quiero que vengas a mí Y te voy a enseñar Que puedes ser feliz En él no pensar Si quieres mirar La estrella más grande Si quieres yo cruzo Nadando los mares Solo pídeme Que venga tu mente Que hasta te pido El moldado de tu flores Si quieres sombrero Escribo mil cartas Si quieres que yo Te lloro cascadas Pero que mi Dios No vuelva tu sonrisa Para que le des Aliví a mis días No quieres despertar Te di un espejo Para que cumpla Porque siempre te soñe Eres tan hermosa Que cuando daría Tienes que ser el dueño De toda tu vida Y te voy a conseguir No, porque tus errores Me tienen cansado Porque nuestras vidas Ya todo ha pasado Porque no me has dado Un poquito de ti No, porque con tus besos No encuentro dulce Porque tus refroches Me dan amargura Porque no vivimos Lo mismo de ayer No, porque ya no extraño Como antes tu ausencia Porque ya disfruto Aún sin tu presencia Ya no queda esencia Del amor de ayer No, aunque me juraras Que mucho has cambiado Para mí lo nuestro Ya está terminado No me pidas nunca Que vuelvas jamás Que vuelvas jamás ¡Qué puro preverteña! ¡Uh! Que rica historia de amor Hay peligro corazón Voy yo saliendo de casa Poderé darse cuenta Aunque de mí algo sospecha Y yo como un animal Sin poderme controlar Apaga tu celular Apaga tu celular No quiero que se le ocurra Saber dónde estás Con una copa de vino Te relajas poquito Y empiezas a bailar A bailar A ser un celular Nos olvidamos de todo lo demás Porque soy el que te gusta Y el que te sabe amar Al que miras por ojito Dorme y no se observa Amor, no apagues Las luces que quiero disfrutar De ser tus labios traviesos Miran debilidad No, ya no puedo seguir así Es así que amor Para poder vivir ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? Muy buenos días Estamos en Radio Global En vivo, vivo En Facebook Amamos saludos A toda la gente de Oaxaca A todos los lugares de México A todos los amigos Vamos acá con la mejor norteña La música chingona Como dicen los mexicanos A todos los amigos de México Con la mejor música norteña Con el DC es la bomba Llámanos al teléfono 214-493-8868 Un ratito Llámanos al teléfono 214-493-8868 Y seguimos, seguimos Con la menor música norteña Yo te engañaba Yo te engañaba Yo te engañaba Porque te enlizaba No me descoberá de ti Por mi, lo de 306-888 No me descoberá de ti No me descoberá de ti Sí, puedo entender Perdón Definitivamente Nada que cambiar Escondida En toda mi felicidad Definitivamente Vas a respirar Para sentir completa tu totalidad Hay un ángel Con tus ojos Vida mía Hay un ángel Querer respirar Solo quiero estar Junto a ti Gritarle al universo Que estoy hecho Para ti no hay más Junto a ti Fondirme Fondirme Y en un instante Urirle todo Lo demás La vida Quiero pasarla Junto a ti Es el de los aires Mágico DJ Chalfoncín Si te pudiera mentir Te diría que aquí Todo va marchando Todo va marchando Muy bien Pero no es así Esta casa Esta casa es solo un pensamiento Que me habla de ti Y me habla de ti Es como el mismo viento Que viene hacia mí Cada vez me duele perder Un minuto más A ti sin poder entender Porque tú no estás Estas carnes oscuras Me asustan Y no me hace bien Cambio el sentido Contrario A lo que es mi edad A veces creo oír Que me necesitas